¿Claro o qué? Está aquí Ana Blanca Ah, no, es pechita Ya salió Julio El tico anda a una El pey anda a una, el gilo anda a una El chistín anda a una y el chile anda a una ¿De qué le pica el chiquito? Gracias En la mona Y yo aquí andado todo el rato Ya no lo viste No, mi palo Diana, Diana, quitate ¿Vieron tico cómo andas buscando? El pey le ganó el palo a tico Sí, me lo robó No, no dejes que el palo se te pierda Este palo El mismo lado diferente El mismo lado diferente Ahí la tocó Ahí la regó Ahí la regó Porque le mola No, no, no Lo que no Está boi, ¿no? Está boi, ¿no? Aquí no hay Obvio. Sin modo. Estaba bien dulce. Chico. Come el palo. Cuando yo no estaba muy dulce. Sí, estaba dulce. Te cabe. Chame. No, porque ya. Es que ya es tarde. No, nunca me maté. Chico, mamado. Y como yo me equivoqué, va con la de él y la. De Tico. De Tico. Termina el juego. Se equivocó el hilo inteligente. Ahí la rola de Tico. Miren. ¿Quién soy yo? Julio. Julio. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Julio. Yo decidí. I will wash your way. Por el rainbow. I will wash your way. Yo lo voy a empujar y usted me dice. Ángela. I will wash your way. Vaya, mujeres, mujeres. ¿Quién eres? ¿Qué amas, Lucía? ¿Quién eres? Me voy a desquitar, ahorita vas a andar choca. Me voy a desquitar. Es que es muy finito. Muy delgado, así, ¿no, Julio? ¿Esa no? ¿En esa dije que me ven? Sí. Ahorita que hay sol, se mira. La oscura, la oscura. ¿Quién me amas a mí? Ah, está bueno, ¿cómo sea? Amárselo a Nayeli, pues, ¿alguien? Yo, yo. Falta la mona. Falta la Alejandra. Ale. ¿Y a mí por qué nadie me amas? Sapo, ayude. Diablo. Ya, miedo le tienen ya a la mona. Diablo. Amárrala. Yo no le hablo. Sobre, chaca. Ah, es cierto, alejate vos. Pero estoy viendo. Ni me va a caer a la mona como no le hablo. ¿Qué verdad? Para mí no, no cuenta la mona. ¿A qué más? No te hablas diferente que se te va a zampar, Guadalupe. No se me puede zampar. Seguramente no. Yo le dije, pues, le digo yo a la mona, yo que estaba sentada, lo que yo tanto he deseado en toda mi vida, no va a ser posible ahora. ¿Qué me dice? Que me meta la mona. Pero hay varios que quieren, le dije yo. ¿Por qué? No puede meter. Sí, sí podemos. No, la mona, amado. Sí, pude. Esta mona no bus. No. Pero se puede, amigo. Hasta la tuya va, es tu mona, va. ¡Émala, pues! La mona, ya no la vamos a meter. Ok, hombre, listos. ¿Mona la china? Ni le quitan la china, mi. Es que no la dan. Ya, ya tiramos los pares, miren. ¡Eh, con los palos! Es que, muy ligado, Chele. ¿De quién es esta? De la mona. Allá, al otro lado. Allá que va. ¿Crees que la va a encontrar, viejo? Mona, al otro lado de la C que te tiró la llena al diablo. Ah, va a apoyar no juego. Va. ¿Y si le zampas la mona? ¿A quién? ¿Al diablo? Sí, yo fui a decir por payunquito. Ajá, por payunquito. Allá va el prójimo, mira. ¡Ve, se me hace mucha prueba, ya están haciendo! ¡Listos! Ok, uno, dos, tres, ya. Vaya pieza. ¡Ah! ¡Me pararon a chingarme! ¡Alejandra, Alejandra, Alejandra, Alejandra! No, ya entero, pues a la próxima. No, con el pelo no, bicho, porque el pelo sí no es el pelo no. Yo acomodándotelo. ¡Ay, peje de casualarme, no! ¡Ay, sí! ¿Qué fue? Y yo ando con mi palito, ¿por qué, palito? Ayúdame, ¿por qué? Ya empezaron. Milomita, no, ya ha dicho que no. Milo a todas las fotos. ¡Ay, no, ve, Angie! Ay, para subirme va a estar perro, solo para eso ayúdeme. No, ¿quién es? No, eso sí, ayúdeme, porque se me está mal. Súbala, chile. Esperate, pues, no, es que me están rayando ahí. El agua no es problema. Ayúden que me voy a morir, porque me mojo. No. Lo único que sí es que cuando termines... Uy, ¡buena! Bueno, hoy sí a los chileos. Ahora, ahora, ahora entiendo para qué ese chileo no hubiera entendido yo. ¡Vaya! ¡Ay, cielita, va! No sé que la hayan apegado, si te pego un chileazo no es mi culpa. ¿Oye? Es como que es el huevo de los pollitos, vos. Vale, pues, amparo, y eso me pasa. ¡Muy nada! No puede ser así, maravilloso. No, hombre, va pues, que mire, hasta me están bajando este volado, wey. No, hombre, no hay nada, 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 nada. Vamos a elegir el chileo y el diablo. Vamos a elegir los astores. trajo mucho pegue aquí esta bebé vaya la vez que te sonaste aquí esta ya búbite búbite en la cara le viste a tu bebé ese que yo le he hecho a tu bebé es que la vez que lo miras quien me esta molestando no con mi pelo no no mi pelo no pico dale un besito no en serio mi pelo no si pero no le pegaste bien no voy a tener que repetirla dale dale tico porque la angie es la unica que le pega a las mujeres los hombres yo se que no hacen eso de pegarle a las mujeres no tico repita la dirección no que me toco no lo creo sin pegarle ya te lo dije y bajatelo asoltame asoltame aviéntela tienesela cualquiera miren! ahorita estoy en acción de paz acción de paz acción de paz Obvio. ¿Quién está tocando las chichas? ¡Vaya, Tico! ¡Vaya, bebé! ¡Vaya, todo con permiso, va! ¡Vaya, Tico! ¡Vaya, Tico! ¡Angie, te voy a pegar! ¡Vaya, Angie, vaya! ¡Angie no tiene las manos así gruesas, po! No sea, pues, de alguien. ¡Vaya, vay, 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 vay! ¡Oh! ¡Ay, que todo bueno! ¡Vaya, Tico! ¡No me vas a salir llorando! ¡Igual así está aprovechando! Es que no me puedo aguantar, la verdad. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, Tico! Es que para allá, empamado. ¡Ya, hombre, bicho! ¿Vas que me están quitando siempre? ¡Papu! ¡Sí, empamado! Ya tenían allá la fresa, men. ¡Sí, es bruto! Esta chocoba. ¡Mmm! ¡Un besito! ¡Mamí, ya tuvo! ¡Un besito, no, hombre! ¡Uy, es un besito! ¡Uy, es un besito! Llego a tocar la mano de un bicho que me está tocando las nalgas o las chichas, pero les voy a bajar los dientes. ¡Va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, papi! ¡Eee! ¡Ya, no! ¡Tú, es que ya has pasado concurso! ¡Sí! ¡La abriendo, blando! ¡Ya! ¡Bicho! ¡Ay, sí, es que ya he pasado concurso! ¡Ya, aquí estás! ¡Llama, hombre, muchacho! ¡Nos ac滿en a buscar el ayino! ¡Pá, pues! ¡Chachuga! ¡Dá, mamá! ¡Pá, pues! ¡Aquí estoy yo, mamá! ¡Sol, mar y tierra! ¡Aualí! ¡Me voy a dar cuenta hoy, mamá! ¡Vaya! ¡Inféntalo, eh! ¿Te la voy a dejar tirar? ¡Dale, dale! ¡Muy bien! ¡Eso, diabete! ¡Qué afortunado! ¡Tómala! ¡Juela, le pegaste! ¡No, hombre! ¡Estoy hablando de quitarme la venta, mi hijo! ¡Quítatela! ¡No! ¡No! ¡Eso no fue la ángila, verdad! ¡Ay, tú vamos a escuchar! ¡Dime buscar mi hija! ¡Julio, dale una a usted, Julio! ¡Vaya, que te lo detiene! ¡Julio, dale una a usted! ¡Julio, dale una a Julio! ¡Julio, Julio, Julio! ¡Julio, Julio, Julio! ¡Se salvó, se salvó! ¡Julio, Julio, Julio! ¡Viene! ¡Mi Angie! ¡No, Angie! ¡Pico te pegó! ¿Qué decir? ¡Vamos, la mona! ¡No! ¡No, religión! ¡Esta es la fiesta! ...no, religión! ¡Ya, pues, ya! ¡Namá! ¡No! ¡No! ¡Namá! ¡No!